No fue un trabajo sencillo. En las últimas horas, el 31 de diciembre, los dolores propios de su condición marcaron el comienzo del preparto. Finalmente, María Paz dio a luz a un robusto varón. Mateo Emilio llegó al mundo en el Hospital Regional de Talca a la 1 de la mañana con 36 minutos del 1 de enero de 2022. Gracias a Dios y aquí al hospital, mi pareja pudo entrar conmigo y estar en todo el proceso de parto y de preparto igual. Y aparte, las niñas abajo en preparto me atendieron súper bien, me animaron harto, me ayudaron harto y estuvieron muy atentas a lo que fue estar ahí. El pequeño pesó 2 kilos 960 gramos y midió 48,5 centímetros. La familia Rojas Martínez está rebosante de alegría, tanto porque su madre como el recién nacido se encuentran en buenas condiciones de salud. Este era su segundo embarazo, llegó en buenas condiciones, con mucho dolor lo que refiere ella, y evolucionó con un trabajo de parto que fue más bien rápido. Y luego tuvo su parto a las 01.36 de la mañana. Un acto significativo, ya que el éxito de este parto marca el trabajo desarrollado por el equipo de profesionales, el principal recinto asistencial de la región del Maule. Estamos muy contentos de recibirlo acá en el hospital, y yo quisiera agradecerle a todo el equipo clínico, especialmente al servicio de maternidad, que acogió a este niño. Y esto muestra que el Hospital Regional de Talca trabaja 24 a 7, aunque sea año nuevo, acogimos a nuestra gente y trabajando, y en este caso, para dar la alegría del nacimiento de un niño. Un niño que llenará de felicidad a su familia, la que quiso compartir este momento con la comunidad. Tanto la madre como su hijo están en proceso de recuperación para continuar la crianza, el apego y la vida en el seno familiar.